La una. Listo. Ya estamos listos. Ya estamos en YouTube. Listo, puede comenzar. Bueno, yo soy Alejandro Frank, del Centro de Ciencias de la Complejidad, y tengo el enorme gusto de que esté con nosotros la doctora Julia Tahuéñca, que casi no necesita presentación, pero voy a hacer la presentación breve de sus muchísimos méritos en la ciencia, en la divulgación, y como directiva de centros de investigación, del CONACYT y de otros lugares. Pero bueno, solo decirles brevemente que Julia, número uno, es mi gran amiga desde hace muchos años. No sé si es importante o no, pero para mí sí lo es. Y ella estudió física en la UNAM, y se doctoró también en física en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, y ha dedicado su vida a la investigación en estado sólido y en comunicación de la ciencia. Lo que es muy impresionante es la cantidad de sociedades científicas a las que ha pertenecido y dirigido en muchas ocasiones. Puedo mencionar varias de ellas, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ciencias de Morelos, la Sociedad Mexicana de Evolución de la Ciencia y la Técnica, fue presidenta de la Dirección Ejecutiva de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Ustedes ven ahí esta gran variedad de actividades. Y Julia, pues además, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha formado una gran cantidad de recursos humanos especializados, dirigido tesis, es investigadora del Instituto de Energías Renovables, y directora general de divulgación de la ciencia en la UNAM. Eso lo recordamos muy bien. Y fue directora adjunta de desarrollo científico, como ustedes saben, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, hasta el fin de 2018. A partir de principios de 2019, se desempeñó como coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y termino diciendo que tenemos el gusto de que se ha incorporado este año al Centro de Ciencias de la Complejidad, y es miembro de su consejo interno. Le paso la palabra a Julia, que nos hablará precisamente de algo que es muy importante en este momento, que está por salir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en que tenemos una pandemia terrible, en que la ciencia juega un papel determinante. Julia, bienvenida. Pues, mil gracias. Estoy muy agradecida por la invitación y por la presentación, y por supuesto, esa eterna es muy importante, y gran parte de los currículum deberían empezar así, con cosas muy personales, ¿no? Bueno, tengo un buen amigo, gran divulgador de la ciencia, que dice que es una pésima idea empezar con definiciones de diccionario. Entonces, una vez dicho eso, empiezo con una definición de diccionario. ¿Qué es lo que dice la Real Academia Española sobre complejidad? ¿Qué es complicado? ¿Es enmarañado? ¿Es difícil? ¿Es un conjunto, unión de dos o más cosas? ¿Es un conjunto de edificios o de instalaciones? Y en psicología, pues, un conjunto de ideas, emociones y tendencias. Pero bueno, cuando hablamos de complejidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos referimos a otra cosa, nos estamos refiriendo no a que sea enmarañado, que sí lo es, sino a tratar de relacionarlo con ciencias de la complejidad, donde se estudian los fenómenos, los comportamientos que exhiben complejidad, como la no linealidad, la autoorganización. Yo quisiera hacerles un comentario sobre los fenómenos lineales que me enseñó Rafael Barrio en cierta época en la que di clases en una preparatoria, justamente a mi hija y al hijo de Alex, eran mis alumnos. Invité a Rafael a que les explicara sobre las ciencias de la complejidad y él les llamó a uno de los muchachos y les dijo, a ver, yo les voy a enseñar lo que es una respuesta lineal y una respuesta no lineal. Entonces, le dijo, a ver, dame un pequeño empujoncito. Entonces, le dio un pequeño empujoncito, como esta elefanta que empuja al pequeño elefantito, y él se movió tantito y le dijo, esto es una respuesta lineal. Y después le dijo, empújame de nuevo. Y entonces contestó como contestaría un equipo de fútbol cuando alguien recibe un empujón y todos se enojan y tienen una respuesta no lineal, o cuando hay un empujón que no sabes muy bien qué va a suceder. Entonces, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es complejo también en el sentido de que está formado por muchas redes diferentes, científicos, tecnólogos, innovadores, tomadores de decisión, estudiantes, sindicatos, las cámaras industriales, pero el sistema es mucho más que la suma directa de estas redes. Me mandaron este meme que me pareció muy simpático, el único sistema que queremos fuerte es el inmune. Pues sí, es cierto, queremos un sistema inmune fuerte, pero la realidad es que tenemos que pensar más allá de esta pandemia, porque las leyes quedan vigentes muchos años, y lo que se defina en la ley general, pues sí va a marcar el futuro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí está un índice muy rápidamente, voy a dar una introducción, lo que se llama Ciencia Implícita, Ciencia Explícita, para culminar en la discusión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo quiero sobre todo darles hechos, referencias, para que cada quien pueda analizar esto desde su punto de vista. No se trata de convencerlos de nada en particular, sino de darles mucha información. Desde luego que en México hay grandes antecedentes de conocimiento científico. Se dice que en Suchicalco fue el primer congreso de América, estuvieron años definiendo el calendario, creo que estuvieron como 20 años, los congresos actuales son un poquito más cortos, y desde luego había innovación. Está el tema, por ejemplo, de las pelotas de hule, del juego de pelota, que si tú buscas en la red en este momento, te comentan que en Mesoamérica había pelotas de hule, pero que el descubridor es el científico francés condamino. Entonces, sí ha habido innovación, tal vez no reconocida, desde hace muchísimos años en nuestra región. Innovación, ciencia y tecnología. También durante la colonia existieron manifestaciones científicas, por ejemplo, aquí tenemos la primera revista científica mexicana, de posiblemente el primer científico mexicano, José Antonio Alzate, que es el gran orgullo de Ozumba. Hay un libro que siempre promuevo, de Juan José Saldaña, que se llama Las revoluciones políticas y la ciencia en México. Está conformado de dos volúmenes, se publicó por Conacyt, y yo le escribí antes de esta plática porque sabía que tenía la idea de hacerlo PDF, y yo quería promoverlo para ustedes. Me dice que todavía no lo tiene listo, pero que agradece que lo siga yo promoviendo, y que pronto lo va a reeditar, esta vez electrónico. Y él define ahí la ciencia en la acción y para la acción se refiere a la ciencia que viene de los procesos revolucionarios, y ahí es donde define las políticas científicas implícitas y explícitas que pienso tomar como línea conductora de esta plática. También ahí explica la primera vez que hay una comunidad científica autónoma, que es a través de las reuniones gremiales, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Academia Mexicana de Medicina de 1863 y 1870. Y algo son las primeras sociedades gremiales mexicanas. Y ya la ciencia, ser científico se vuelve una profesión. No es nada más una afición o algo que hagas en momentos libres, sino que se vuelve una profesión. También ahí describe el primer Congreso Científico Mexicano, que pasó en 1912, y ahí la comunidad científica de alguna manera se empodera, tiene demandas gremiales y sociales, y además se unen mucho las políticas sociales del gobierno constitucionalista que encabezó Venustiano Carranza, y en ese estado postrevolucionario aparece la ciencia con fines públicos. Y aquí es la definición que quiero darles, que es la que vamos a usar para discutir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por un lado están las políticas científicas explícitas, y ese es el discurso directo del Estado sobre la ciencia y la tecnología, y ahí establece metas, leyes, orientación para el desarrollo, y también da todos los instrumentos legales para el financiamiento, los recursos humanos, y eso es lo que llamaremos, bueno, es lo que se llama la ciencia explícita, en tanto que las políticas científicas implícitas no reflejan un discurso organizado, pero sí están presentes y tienen mucho que ver con cómo se maneja la ciencia en la acción social y cómo su acción sí tiene una implicación importante en el funcionamiento de un país. Déjenme que empiece con la ciencia implícita. Son espacios informales de encuentro de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, todos los museos interactivos, los centros de ciencia, los portales de ciencia ciudadana, las ferias de ciencia, tecnología e innovación, los propios medios de comunicación es una ciencia implícita, las academias y las sociedades, también la relación con los organismos internacionales, los proyectos internacionales, y desde luego los exilios. Los museos de ciencia, bueno, déjenme que les ponga aquí a Universum, pues sin duda son espacios muy importantes como ciencia implícita, que además en la pandemia han sabido dar el paso hacia entrar en los hogares de una forma digital, pero que van a tener una crisis tremenda si se prolonga la pandemia respecto a las visitas reales de la gente. Están los exilios, los exilios científicos, los inmigrados de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, toda la inmigración latinoamericana, todos han sido bienvenidos en este país y han sido fundamentales para lo que ha pasado en la ciencia en México. Simplemente con la llegada de la inmigración española, se crearon nuevas instituciones, se fortalecieron las ya existentes, como la UNAM, el Politécnico, se creó el Colmex, pero ha habido muchos inmigrados en México, fundamentales, que vienen de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en mi propio instituto, ha habido una gran inmigración de la India, tenemos muchos colegas que escogieron venir a trabajar con nosotros. Entonces, todos los exilios y los inmigrados forman parte de la ciencia implícita de un país y desde luego las academias y las sociedades gremiales y la ciencia ciudadana. Aquí les hago notar posiblemente la página más exitosa de ciencia ciudadana naturalista de Conavio, donde la sociedad participa y desarrolla junto con los científicos ciencia. O sea, es algo verdaderamente fantástico, cómo puedes incluir a la sociedad en el desarrollo científico. Desde luego los grandes proyectos. Yo siempre que puedo menciono el Gran Telescopio Milimétrico, porque sí me parece que ha sido un éxito impresionante de la ciencia mexicana. Y es implícito porque se genera como una reacción ante proyectos internacionales. Y bueno, nos puso a nivel verdaderamente internacional en la cacería del hoyo negro. Y esta foto, la del primer hoyo negro que se tiene, no tiene nada que ver con la plática, pero cada vez que puedo la pongo, porque me parece verdaderamente fantástica. Y bueno, es una oportunidad compartirla con ustedes. Pero es ciencia implícita, no viene reglamentada originalmente por el Estado, sino que aparece como una respuesta de la comunidad científica internacional por lo general. Entonces, la primera pregunta de política científica que nos podemos hacer después de discutir lo que es la ciencia implícita, es si no convendría que las asociaciones gremiales tuvieran un papel más organizado dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso tendría la gran ventaja de que el gobierno adquiriría un compromiso frente a los gremios, y estos gremios podrían servir como órganos de consulta. Entonces, la primera pregunta que pongo sobre la mesa, si no sería conveniente que la ley general sí incluya a las asociaciones gremiales como parte oficial del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya están ahí a través de otros mecanismos, pero si no deberían de aparecer en forma explícita. Y eso nos lleva a la ciencia explícita, que ya es el discurso del gobierno y desde luego encabeza la ciencia explícita, el CONACY. El CONACY, que es cabeza del sector, que cumple este año 50 años y que fue creado por el Congreso de la Unión para normar justamente la respuesta del gobierno hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. También existe lo que se llama el Consejo Consultivo de Ciencias, que fue creado por decreto presidencial de Salinas de Gortari en 1994. El actual coordinador es Arturo Menchaca, y se conformó inicialmente por los premios de ciencias y artes. Eso genera un poco de problema, digamos, respecto al decreto, porque ya no existen los premios de ciencias y artes en el momento que se creó la Secretaría de Cultura. Se partió el premio de ciencias y artes y ahora ya son nada más premios de ciencias. Entonces, bueno, no es que me parezca tan importante, pero sí es un tema porque el decreto se refería a unos premios que en este momento ya no se dan. Hubo otro decreto presidencial de Peña Nieto que fue crear la coordinación de ciencia, tecnología e innovación dentro de la oficina de la presidencia. El primer coordinador de esta oficina fue Francisco Bolívar, el segundo fue Elías Micha, pero inmediatamente ya en la transición del gobierno, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa coordinación no le interesaba mantenerla. Y los decretos presidenciales no son obligatorios, son decretos que un presidente, por supuesto, puede revocar en el momento que él así lo considere. De hecho, esta coordinación estaba instalada en un lugar muy bonito, en el centro de la ciudad, y bueno, pues esta coordinación definitivamente desapareció a partir de esta administración. Había sido creada un poco inspirada en Obama, que tenía un grupo de científicos muy buenos que lo asesoraban directamente, que por supuesto desaparecieron después de que salió Obama, pero bueno, esa fue la idea. Ahora, la política científica explícita más importante es la ley, la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, que al mismo tiempo que se escribe y se corrige, se corrige la Ley Orgánica del Conacyt, que es el otro documento importante, pero digamos es subalterno, es la Ley de Ciencia y Tecnología, y luego viene la Ley Orgánica del Conacyt. Esta Ley Orgánica de 2002, que es todavía vigente, ha sido retocada un par de veces para incluir cosas importantes, como la igualdad de género y la importancia de la divulgación de la ciencia, pero básicamente el sistema que crea es el que se considera el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que consiste en tres, digamos, entes que conforman el sistema. El primero es el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El segundo es la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el tercero es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De esta manera, en la ley vigente, se define el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Empecemos por el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. La idea de este consejo es que lo preside el presidente, participan todos los secretarios de Estado que tienen que ver con ciencia, que son prácticamente todos. Luego hay una serie de invitados especiales, como el propio Foro Consultivo, la Academia Mexicana de Ciencias, hay una lista de invitados, y eso está definido en la ley. Y la verdad es que muchos presidentes no lo reunían, o lo reunieron muy poco, o no lo reunían, porque implicaba todo un esfuerzo. Tenían que traer a todo el gabinete. Por ejemplo, en esta reunión que presidió Peña Nieto, lo convencieron de que al entregar los premios de la Academia Mexicana de Ciencias, junto con el Consejo General, muchas veces se hacía eso, como aprovechando que estaba el presidente, se entregaban premios, y cosas por el estilo. La idea del Consejo General de Investigación era convencer a la presidencia de que la ciencia, la tecnología y la innovación son muy importantes, y que participara directamente en las actividades. Por supuesto, en este Consejo General, el secretario técnico de este consejo es el CONACYT. De hecho, en esta administración ha habido una reunión, que fue el 21 de diciembre de 2019. Esto lo fotografié, lo saqué de la página del CONACYT. Ahí se dice que se aprobó el PECITI, y también se definió un grupo que iba a una comisión para integrar la ley general. En esta reunión, ya el foro no fue invitado, y hubo invitados decididos en ese momento por CONACYT, como el propio John Ackerman, hubo un cambio de invitados, digamos, y eso fue lo que pasó en esa reunión. Sin embargo, el PECITI no se conoce. Tampoco se conoce el texto propuesto para la ley general, y lo único que sí es público es el programa institucional 2019-2024, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y hay un artículo muy interesante de Rafael Loyola y de Judit Subieta que les recomiendo para analizar justamente este programa institucional, que es el único dato con el que en este momento se cuenta para analizar cuál va a ser la política científica del CONACYT en esta administración. El segundo ente del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es la Conferencia Nacional de CTI. Tenía que haber dos al año y lo conforman los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología en algunos estados, como la propia Ciudad de México, no son consejos, sino secretarías, y ahí se reúnen con el CONACYT para definir las acciones a nivel país. Básicamente se definían los fondos FOMIC en ese momento como los fondos FOMIC que son los fondos mixtos Estado-ConACYT aparentemente van a desaparecer. No queda muy claro en la Conferencia Nacional cómo se movería y qué pasaría con ella, pero digamos en la ley vigente la Conferencia Nacional se debe de realizar como una reunión de todos los diferentes Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Hay que mencionar que cada estado tiene su propia ley de ciencia y tecnología que no son idénticas, tienen diferencias. Por ejemplo, me comentaba un grupo de feministas que solamente cinco de las leyes estatales, incluida la ley vigente, tienen igualdad de género. Las demás ni siquiera mencionan el tema. Entonces, sí, el cambio de ley va a buscar una homogenización de estas leyes federales, de cada uno de los estados. Y el tercer ente que se crea en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Se crea con dos artículos, el artículo 36 y el artículo 37. No se los voy a leer, pero he puesto en rojo lo más importante y es que se crea como un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General, de la Junta de Gobierno del Conacyt y también el Poder Legislativo Federal, los congresos, como de hecho pasaba continuamente, le piden consultas o opiniones al foro. En el artículo 37 se siguen dando otras, otras, otra parte de la misión y de las funciones del foro, opinar sobre políticas nacionales, etcétera, rendir opiniones. en principio es un órgano asesor autónomo del gobierno, del Conacyt y del Poder Legislativo. La mesa directiva del foro, estoy poniendo como era en junio de 2020, está conformada por las principales instituciones de educación superior, algunas en forma directa como la UNAM, el CIMBESTAD y el Politécnico, pero otras a través de ANUYES que representa, ahí tal vez se podría analizar un desbalance que se tendría que buscar equilibrar en una futura ley y están también todas las academias más importantes, la de medicina, la de ingeniería, la mexicana de ciencias, COMEXO que reúne a todas las sociales, también están las cámaras de industriales, CONCAMIN, COPARMEX, y también ADIAT que es una organización que reúne la ciencia aplicada y tres investigadores que elige el Sistema Nacional de Investigadores y que representan a las diferentes áreas del sistema y que son parte también de la mesa directiva del foro, o sea, la idea del foro era reunir tanto a la ciencia como la tecnología como la innovación en un mismo espacio para poder generar de ahí pues generar respuestas complejas, o sea, más que las partes que están ahí unidas en la mesa directiva. El artículo 38 es el que ha sido muy discutido, es donde dice que el CONACIT otorgará por medio de, a través del secretario técnico, los fondos para el funcionamiento del foro consultivo científico-tecnológico. Eso ha sido muy discutido, ¿cuál es el motivo para que llegue este dinero, digamos, del pueblo de México al foro consultivo? Pues es la autonomía, solamente si un órgano está mantenido por el gobierno puedes asegurar su autonomía. Si, por ejemplo, lo pagaran las cámaras de industriales, por decir algo, pues ya no sería, ya no estaría representando al sistema completo, estaría nada más siendo parte de uno de los elementos del sistema. Entonces, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues hay que mantenerla para que pueda funcionar representando al país. Esa fue la idea de que se le pagara al foro, pero no era tan claro cómo podía, en qué forma legal el foro podía realizar sus funciones a partir de este apoyo del gobierno. Y entonces se crea el primer estatuto orgánico del CONACYT, congruente con la ley, porque así tiene que ser, es un, digamos, está en un nivel inferior, y en el cual se define que el foro se debe de constituir como una asociación civil. Entonces, en ese momento cuando el estatuto orgánico lo define de esa manera, es que se crea la asociación civil, foro consultivo científico y tecnológico, y eso pasó pues hace 18 años. ¿Cómo estaba el asunto del presupuesto asignado? Bueno, cada año el foro le presentaba al CONACYT un programa de actividades que era evaluado y analizado y discutido y después se le asignaba un presupuesto, aquí pueden ver lo que se le asignó desde su creación en 2002, 2003, 2004, cada año se le asignaba un presupuesto y una vez que acababa el año se entregaba un informe técnico y un informe también financiero auditado tanto por auditor externo como por el CONACYT y de ahí se concluía el compromiso del año y entraba un nuevo programa de actividades para ser evaluado. En 2018 se dio el apoyo para 2018 y la mitad de 2019 a partir de un programa que se presentó a finales de 2017 y eso ya fue auditado y aprobado oficialmente por este CONACYT actual, revisó todo lo que se había hecho con ese presupuesto de 2018 a 2019 y aquí la secretaria técnica del fondo institucional que es la directora junta de desarrollo científico dice que todo está bien, que está bien en el informe técnico y el informe financiero. ¿Por qué lo firma la dirección de la Junta de Desarrollo Científico? porque es desarrollo científico el que tiene relación con todas las ACES tener relación no quiere decir que asigna el dinero porque todo viene asignado por comisiones sino que son los que revisan el programa la evaluación y todo tiene evaluación y es por eso que fue aprobado. Entonces eso fue digamos la historia del foro que menciono porque ha estado un poco sobre la mesa su discusión y quiero decir aquí cuál es la relación entre el foro ACES porque ya está definido como ACES con el CONACYT resulta que tiene como funciones evaluar y participar en el PECITI participar en la creación de los centros públicos participar en la selección de los integrantes del consejo consultivo científico de la comisión intersector secretarial de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados Sibiogem es miembro de la junta de gobierno del CONACYT del consejo de aprobación del sistema nacional de investigadores asesora al congreso de la unión y realiza consultas en la comunidad entonces fíjense todas esas funciones tiene el foro con el CONACYT y pues por supuesto está metido en todo entonces es en ese sentido que desaparecer el foro deja todo esto como exclusivamente dirigido por el CONACYT todo esto está en la página del foro que sigue vigente a pesar de que como ustedes saben en este momento el foro ha entrado en un receso digamos de actividades entonces aparece una serie de nuevas preguntas de política científica sería bueno si se preserva algo como el foro ampliar la mesa directiva la estructura de la mesa debe ser estática o puede estar cambiando cómo podríamos hacer para que hubiera más opinión de la sociedad civil cómo podríamos hacer también para que los estudiantes tuvieran una voz dentro del foro que en este momento no lo tienen si hay que hacer otro órgano de consulta autónomo cómo se podría hacer cómo respetar el federalismo si ya no va a haber estos congresos nacionales pues cómo hacemos para que sigamos respetando lo que se hace en cada estado y buscar digamos un desarrollo homogéneo para este país y no tan heterogéneo como lo tenemos ahora y desde luego cómo lograr que la presidencia sí participa en el sistema porque si la presidencia está interesada en lo que pasa en ciencia, tecnología e innovación pues estará mucho más interesada en dar más apoyo en cuidar más el desarrollo científico y tecnológico muy bien esto nos lleva a la ley general de ciencia, tecnología e innovación resulta que en 2019 se cambió el artículo tercero constitucional se cambió básicamente por el tema de la reforma educativa porque como ustedes saben el artículo 3 pues es el artículo el artículo sobre la educación no nos vamos a meter en los detalles de la educación pero sí es importante saber cuál fue el cambio en ciencia el cambio fue yo pienso que muy positivo porque es la primera vez que la ciencia entra en la constitución no estaba en la constitución y resulta que en el artículo 3 aparece el derecho a la ciencia toda persona tiene derecho a gozar los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica también incluye el artículo que el estado debe de apoyar la investigación y la innovación científica humanística y tecnológica y que también debe de garantizar el acceso abierto a la información científica eso también es un punto fundamental del artículo 3 constitucional junto bueno déjenme que les comente la declaración de derechos humanos lo que dice el artículo es exactamente lo que dice la declaración de universal de derechos humanos que se escribió en 1948 y luego hubo en 1966 un artículo que se llama los pactos de derechos humanos todo esto desde luego firmado por México y es de ahí de donde sale el texto del artículo 3 constitucional el artículo 3 no lo copia completo pero la declaración de derechos humanos incluye respetar la indispensable libertad para la investigación científica y eso es lo que pues definitivamente tiene que ser incluido en la discusión de la ciencia en México junto con el cambio al artículo 3 constitucional se escribe un transitorio que es fundamental y es el que del que estamos hablando y es que a más tardar de 2020 se tiene que hacer una ley general de ciencia tecnología e innovación y también la ley general de educación superior que no nos vamos a meter en esa discusión en este momento pero que también le interesa mucho a esta comunidad quiero decirles que lo que dice la constitución es la ley general de ciencia tecnología e innovación yo no tengo absolutamente nada en contra de incluir la palabra humanidades al contrario le tengo todo el respeto a esa área que siempre ha estado incluida en la ciencia en México pero lo que dice la constitución es que la ley general se llama de ciencia tecnología e innovación para que esa ley general se pueda escribir se modificó la fracción 29f del artículo 73 que dice que el congreso de la unión va a tener la facultad de legislar en materia de ciencia tecnología e innovación como esta es una ley general las leyes generales tienen ciertas características la ley vigente no es una ley general y convive con muchas leyes estatales diferentes en cambio una ley general tiene que buscar otro tipo de colaboración con los estados debe de consolidar un sistema nacional de ciencia tecnología e innovación y debe de asegurar la participación de los sectores social y privado esa es la definición de una ley general yo quiero decirles que en todo este asunto de la discusión del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación he adquirido un enorme respeto por los abogados realmente las leyes son cruciales son las que tenemos que apostar que son las que deben de regir nuestra convivencia y deben de estar hechas de tal manera que si reflejen lo que queremos que reflejen ¿no? entonces esta es una ley general y las leyes generales tienen características específicas hay en la página del foro toda una sección donde hay un montón de documentos de lo que yo estoy hablando la ley de ciencia y tecnología vigente etcétera y también algo que pasó en enero de 2019 porque en enero de 2019 hubo una propuesta de cambio de la ley vigente de ciencia y tecnología que la presentó la senadora de Tlaxcala una senadora de Tlaxcala no prosperó hoy publica letras libre perdón nexos hoy publica un artículo de Javier Flores explicando toda esta historia y también tienen en el en la página del del foro la información de qué pasó con esa ley esa ley no prosperó la comunidad lo vivió como como una imposición porque no había sido consultada en lo absoluto y las propias cámaras la detuvieron ha habido también una consulta que hizo el foro que pueden verificar en la página del del foro también hay una propuesta para la ley de Prociencia MX y una consulta pública de Prociencia MX que será muy interesante darle seguimiento pero la realidad es que no sabemos exactamente qué dice la ley general de CTI es una gran interrogante ha sido un secreto muy bien guardado por ejemplo la ley general de educación superior si tiene un texto que ha circulado pero la ley general de ciencia tecnología e innovación no tiene no sabemos cómo es el texto hubo una filtración el año pasado pero bueno no podemos basarnos en eso entonces no realmente no sabemos cómo es el texto de la ley general qué es lo que va a pasar cuando la ley general finalmente se conozca bueno en el momento que se conozca el texto de la ley general lo primero que se tiene que hacer y eso me lo han enseñado los abogados es lo que se llama una compulsa o sea tiene que poner de un lado la ley vigente y del otro lado la propuesta de ley que bueno evidentemente no va a ser uno a uno porque no es el mismo tipo de ley pero si hay cosas que se pueden localizar aquí hay una compulsa se las pongo muy rápidamente no la tienen que leer que se hizo con respecto a la propuesta de Tlaxcala entonces por ejemplo en la ley vigente en la junta de gobierno del CONACYT la preside alguien que define el presidente de la república en la de Tlaxcala la propuesta es que si no la presida el presidente pero si no puede venir que la presida el director general o sea pone de hecho a presidirlo al director general también hay sobre el sistema nacional de investigadores una serie de cambios en la de Tlaxcala ojo porque todavía no sabemos qué es lo que dice el texto de la ley general pero por ejemplo en la vigente el director general de CONACYT le tiene que presentar a la junta de gobierno las reglas de operación del sistema nacional de investigadores en la propuesta de Tlaxcala ya no tiene que presentarlo sino que es una función del director general definir las reglas de operación del sistema lo mismo respecto al sistema para la evaluación tiene que pasar por la junta de gobierno en un caso o por el consejo de aprobación en el cambio de Tlaxcala ya queda a cargo del director general el hacer los cambios en las comisiones y en definir los criterios generales de evaluación uno puede estar de acuerdo o no con algo así pero lo que es importante es entenderlo entonces es muy importante hacer este tipo de compulsas también en la de Tlaxcala todo el sistema que les acabo de contar desaparece desaparece el foro desaparece el consejo desaparecen las conferencias o sea ese sistema en la de Tlaxcala desaparece y se vuelve un sistema central alrededor del CONACYT hay otros documentos importantes que no debemos de dejar a un lado y por ejemplo uno es el que se realizó convocado por diferentes instituciones entre ellas la UNAM hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia tecnología e innovación los objetivos estratégicos este documento se le presentó a nuestro presidente él prometió en algún momento considerarlo yo creo que es una es un documento importante que debemos de seguir teniendo presente y tiene toda una parte dedicada a política científica con diferentes propuestas también es importante tener en mente la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados porque la propuesta de Tlaxcala también afectaba esta ley y dejaba en manos del CONACYT la definición de la bioseguridad que en este momento está en una ley separada entonces también es un documento que debe de ser revisado básicamente por los biotecnólogos que trabajan en el área también es importante tener en cuenta ejemplos internacionales por ejemplo la National Science Foundation pues es una agencia federal independiente que la crea el Congreso y que además bueno ahí lo copié directo de NSF no quiero que lo lean pero el presidente nombra al director y al digamos al board del NSF y duran seis años o sea siempre se cruzan en una elección presidencial para asegurar continuidad o sea la ciencia requiere continuidad los grandes proyectos la visión de largo aliento es la que permite que la ciencia se desarrolle y eso también por eso por lo que son tan importantes los fideicomisos porque si no tienes posibilidad de hacer algo transanual no tienes forma de hacer investigación científica ¿no? entonces hay muchos ejemplos internacionales que también pueden sernos útiles en la definición de que cómo queremos el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación pero lo que es un hecho es que tenemos que buscar puntos de acuerdo o sea tenemos que encontrar temas en los que estemos todos de acuerdo y a partir de encontrar temas en que estemos de acuerdo pues tal vez podemos pactar en lo que ya no estemos de acuerdo buscando soluciones que sí sean que sí sean que sí permitan el desarrollo libre de la ciencia la tecnología y fomenten la innovación y el desarrollo de nuestro país un punto de acuerdo evidente es la igualdad de género para empezar a que alguien no la quisiera no se atrevería decirlo claramente es un tema en el que vamos a estar de acuerdo también es muy importante checar que tenga un lenguaje incluyente todo lo que publiquemos debe tener un lenguaje incluyente eso también ahí también nos podemos poner perfectamente de acuerdo de hecho el foro es el primero que empezó con la política científica de mujeres en ciencia hizo una reunión cuando era la coordinadora Gabriela Dutreni y eso lo retomamos el año pasado y sacamos un documento muy importante sobre la perspectiva de género en el sector de ciencia tecnología innovación entonces busquemos un punto de acuerdo busquemos cosas en las que estamos de acuerdo donde también podemos estar muy de acuerdo bueno pues en que haya un buen presupuesto para CTI definitivamente yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en pedir que aumentar el dinero para la investigación científica entonces busquemos eso también hay que definir el perfil de investigador de una manera más correcta porque no es correcto que en los centros en los centros como Sinestad o los centros CPI los centros públicos de investigación el puesto de investigador tenga el formato de funcionario porque simplemente es incorrecto es incorrecto ellos tienen que tener el mismo estatus que tenemos los investigadores en las universidades entonces ahí también nos podemos yo pienso poner perfectamente de acuerdo en esos puntos en los que toda la comunidad puede decir eso queremos y por ahí podemos empezar se ocurren nuevas políticas nuevas preguntas de política científica entonces cómo lograr que la comunidad STI participe porque muchas veces como investigadores estamos tan interesados en lo que estamos haciendo que no queremos perder el tiempo en discutir leyes y en ver cómo pero la realidad es que si no le dedicamos un tiempo a luchar por una política científica nacional que si promueva y fomente la investigación científica el desarrollo tecnológico y la innovación pues nuestro trabajo se va a terminar viendo comprometido entonces si tenemos si tenemos que buscar hacer espacios para participar cómo hacerlo bueno pues a través de nuestras instituciones a partir de los grupos gremiales a partir de diferentes redes hay diferentes mecanismos pero no creo que sea posible que en este momento la comunidad sea ajena a la discusión y debe de pedirle a la cámara que todavía no sabemos cuál va a ser la cámara de inicio cuando la ley vigente de 2002 la cámara de inicio fue la cámara de diputados de hecho hay un documento muy interesante de por qué la cámara de diputados aprueba y define el apoyo a la ley de 2002 en este momento no sabemos cuál va a ser la cámara de inicio tampoco tenemos esa información pero mi experiencia con los diputados y los senadores es que sí están abiertos a recibir opiniones sí están abiertos a escuchar a la comunidad hay que aprovechar esa oportunidad hay que hablar con ellos hay que pedir un parlamento abierto y sobre todo hay que pedir tiempo para discutir un texto que no se conoce porque si el texto ya estuviera sobre la mesa ahora podríamos llegar ya con opiniones pero si no pues lo primero que hay que hacer es leer con cuidado entonces sí creo que es muy importante que la comunidad participe y que muestre que efectivamente tienen la capacidad de razonar estas cosas y opinar yo sé que las leyes son muy complicadas pero de que podemos podemos hacerlo ¿cómo conseguir un comportamiento emergente de las redes de ciencia tecnología e innovación que favorezca México porque ese es el punto y esa fue toda la idea de crear este grupo privado público en el foro que juntos en el mismo espacio aparecieran propuestas y soluciones que beneficiaran a nuestro país y como como les dije hace un momento tenemos que llegar a acuerdos que den una respuesta lineal de la comunidad tenemos que llegar a acuerdos que pues de alguna manera comprometan a la mayoría de la comunidad porque esa es la única forma en la que realmente vamos a poder responderle a este país porque yo creo que lo que todos queremos es lo mejor para México creo que es evidente que eso es lo que queremos nos une nuestro amor por este país nuestro amor por la ciencia nuestro amor por nuestras instituciones yo creo que debemos de poner eso por delante y tenemos que llegar a acuerdos que favorezcan nuestra convivencia y favorezcan a nuestro país además la pandemia que todavía no termina y que todavía nos queda un rato con ella pues ha mostrado la importancia de la ciencia no sólo para entenderla sino para resolverla entonces el compromiso de la ciencia ante el país es claramente fundamental y bueno pues es el momento en septiembre es decir en una semana seguramente ya aparecerá la discusión de la ley general y será el momento para que todos participemos y bueno eso es lo que yo les quería contar y si ustedes quieren preguntarme algo o quieren que cometemos algo más pues estaré encantada por otro lado les reitero mi agradecimiento por esta invitación y les agradezco a todos que me hayan escuchado y atendido muchas gracias muchas gracias doctora Tagüeña un placer como siempre escuchar su plática ya tenemos por favor todos los que tengan dudas pueden consultarnos en el chat ya tenemos algunas preguntas para usted Nelly Jazmín dice gracias por la plática solo una pregunta si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de la actual administración ¿qué diría? ¿cuáles son los puntos claves en los que les pediría mayor apoyo? bueno yo lo primero que le diría es le reiteraría la voluntad de la comunidad de apoyar a México y por lo tanto de apoyarlo a él para que nos podamos para que nos vaya bien ¿no? eso lo primero sería reiterar nuestra voluntad de apoyo y nuestra solidaridad lo segundo es crear un sistema si un sistema en el que hubiera más voces sin demérito de las voces que él pueda escuchar tiene que escuchar otras voces que también lo informen y le den un panorama más completo y desde luego tiene que haber un aumento de presupuesto no es posible que sin un aumento de presupuesto para la ciencia la tecnología y la innovación se desarrolle la investigación en nuestro en nuestro país Daniel Montezuma una pregunta sin tener al foro ¿hay alguna combinación de otras instituciones que puedan solventar su ausencia? en el en el tema de de a ver la ley general tendrá que definir eso en realidad independientemente del problema digamos adelantado de que al recibir al no recibir el foro apoyo aunque la ley lo define así al no recibir apoyo el foro tuvo que bajar su participación y sus actividades que era inevitable de todas maneras la ley general hubiera cambiado hubiera cambiado al foro o sea la ley general es una nueva ley que crea un nuevo sistema ese nuevo sistema de ciencia tecnología innovación no necesariamente hubiera tenido o tiene que recuperar exactamente el formato del foro puede tener otros formatos diferentes de hecho es ahí donde está la discusión yo no creo que la ley vigente sea perfecta estoy segura de que se puede mejorar en muchos sentidos y tampoco estoy defendiendo que tiene que haber algo idéntico al foro creo que tiene que haber un órgano de consulta sí y que ese órgano de consulta tiene que ser autónomo desde luego porque no puedes si no si tú dependes de una autoridad pues no la consulta no se vale no es válida tiene que haber una consulta realmente independiente entonces digamos yo creo que la nueva ley tiene que tener un órgano autónomo que represente a la comunidad cómo construirlo pues eso es una propuesta que aparecerá en la ley general sí sí me explico o sea se adelantó el tema del cambio del foro pero igual hubiera sucedido en 2020 tiene que entrar una nueva ley general y tiene que entrar un nuevo sistema nacional de ciencia tecnología y innovación por eso es importante escuchar otras voces y otras propuestas de cómo imaginan este nuevo sistema uno esperaría que aprovechen las cosas que funcionaron bien y que de las cosas que funcionaron bien se construya algo todavía mejor pero entonces en resumen el hueco que deja el foro claro que debemos de llenarlo no necesariamente con este foro sino con una nueva ley general donde aparezca otra forma que te puede ser similar o no pero que sí va a dar una consultoría y va a tener una libertad de acción eso sería básicamente lo que no sé si te contesté correctamente a lo mejor no te entendí bien tu pregunta pero digamos el hueco que quedan en las actividades del foro claro que debe ser rellenado debe ser rellenado con la comunidad científica con diferentes caminos de la comunidad científica inclusive me lleva a la primera pregunta de política científica que les hacía yo no sería importante tal vez darle más peso a las academias a las sociedades gremiales no es esa una posible forma en la que llegue la opinión al gobierno también puede ser eso ¿no? entonces no hay una sola respuesta pero en lo que creo que en lo que sí me siento segura de afirmar es que sí tiene que haber un sistema plural o sea la pluralidad la diversidad es la que da riqueza de pensamiento y un pensamiento único nunca funciona siempre termina mal siempre termina mal no importa quién esté en ese pensamiento único la pluralidad es nuestra riqueza y eso es lo que tenemos que buscar no sé si contestaría tu pregunta Carlos querías sí muchas gracias Julia por toda esta información muy interesante una pregunta pues no sé tal vez un poco hipotética porque hay gente que argumenta que aunque la ley actual de ciencia y tecnología dice que se debe destinar al 1% del PIB a ciencia y tecnología innovación pues se ha estado oscilando por 20 años como en el medio por ciento a veces más a veces menos y pues este es el argumento de qué tanto tiene que ser estatal qué tanto debería venir del sector privado cómo motivar a que haya más inversión de distintas empresas o digamos cómo juntar estos recursos pero quisiera preguntarte cuál sería tus prioridades para invertir este dinero en el sentido de que ok si de alguna manera en pocos años se logra tener el 1% ¿cómo se podría gastar? porque digamos hay gente que dice bueno pues es que van a viajar más van a comprar más equipos o más telescopios que digamos como que para mí es muy natural decir bueno vamos a invertir en más becas en más plazas en más instituciones en crear centros de investigación dedicados a nuevas tecnologías en lucrarlos con la industria pero no sé si tengas una manera rápida de responder a los que cuestionan qué es lo que haríamos como sector con más recursos de los que tenemos y también un poco como para justificar que no nos quiten más porque pues cada año parece ser que hay más y más recortes y pues casi casi bueno pues sobrevivieron el año pasado entonces yo creo que sobreviven otro año todavía con menos recursos no sé qué opinas al respecto sí bueno lo primero que yo diría es que el dinero dedicado a la ciencia la tecnología y la innovación a la ciencia en particular es un dinero súper cuidado súper vigilado suponer que ha sido malgastado es verdaderamente injusto porque además no hay comunidad más evaluada que pase por más condiciones dictaminadoras que sea más juzgada por sus resultados que la comunidad científica el día que los políticos pasen por condiciones dictaminadoras como nosotros tendremos otro país ¿no? entonces es una comunidad vigilarísima de ninguna manera se dedica al turismo científico trabaja durísimo entonces eso sería lo primero un poco pero para eso sí tenemos una responsabilidad con la sociedad de comunicar nuestro trabajo entonces sí creo que algo de lo que ha mostrado esta digamos este desconocimiento del trabajo científico es nuestra responsabilidad de transmitir a la sociedad que sí somos útiles y para eso tenemos que escuchar a la sociedad o sea sin duda tiene que haber un acercamiento entre la comunidad científica y la sociedad también ahora con la pandemia a mí me parece verdaderamente escandaloso la gente que simplemente no cree en los virus pero ese es un fallo del sistema educativo es un fallo de la comunidad científica y es una responsabilidad que tenemos que asumir entonces esta idea de que se malgasta el dinero es completamente equivocada y nos toca luchar por probarlo la idea de que no sabríamos qué hacer con el dinero también es completamente falsa se ocurren mil maneras de qué hacer correctamente por el dinero con el dinero pero obviamente tiene que haber una evaluación y es la forma en la que los comités científicos funcionan para decidir qué es lo que se tiene que apoyar y de qué manera hace mucho que en México no se crean nuevos centros de investigación mucho el último que se creó se creó creo que en el año 2000 o aún antes que fue el IPICIT en San Luis Potosí los centros de investigación son fundamentales para que y además hay que repartirlos por el país esa es otra cosa muy importante que tiene que haber un apoyo realmente distribuido para que el país crezca como un todo entonces es cierto que la ley decía uno por ciento que nunca se alcanzó y es parte de los problemas y es algo que sí nos podría unir o sea me parece un tema fundamental que lo saques porque ahí sí podríamos ponernos de acuerdo cómo nos gustaría que se fomentara mayor presupuesto qué reglas aceptaríamos en esa discusión del presupuesto evidentemente el tema de las becas es fundamental la formación de capital humano yo misma me formé con una beca del CONACYC que nunca hubiera podido tener ese doctorado sin la beca del pueblo de México o sea por eso tenemos que pagarles de regreso porque esas becas realmente son un regalo hacia la formación de capacidades humanas entonces aumentar la capacidad de digamos de desarrollo por supuesto también nuevos centros de investigación por supuesto convocatorias para investigación convocatorias que sean muy cuidadas muy vigiladas con comisiones muy estrictas pero que haya dinero para investigación y sin duda algo que tenemos también que incluir en este panorama es dinero para la comunicación para la comunicación de la ciencia para que todo esto que estamos haciendo realmente llegue a la sociedad y escuchemos a la sociedad yo creo que este es un momento de interdisciplina y si hay disciplinas sociales que nos pueden ayudar a tener claro cómo podemos manejar estos recursos y cómo podemos generar alianzas yo la verdad creo que si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable los 17 objetivos de desarrollo sustentable solo la ciencia puede estar detrás de ese desarrollo y solo con apoyo económico decidido se pueden atacar los grandes problemas que en principio queremos resolver para tener un desarrollo sustentable entonces yo me lanzaría si me dirán para qué quiero el dinero lo quiero para llegar al desarrollo sustentable lo quiero para cumplir los 17 temas de la sustentabilidad voy a empezar por el 5 igualdad de género entonces quiero que haya una campaña para ayudar a mujeres en fin y de ahí te aseguro que me gasto el 1% tú dámelo y me lo gasto Carlos dámelo y vas a ver que rápido lo coloco en un montón de lugares y además convenzo a la sociedad de que lo estamos usando correctamente tenemos muchas personas están preguntándonos qué tanto peso político tiene la UNAM para pedir una consulta amplia de la ley y qué tanto interés ha observado al interior de la UNAM para participar en la construcción de una nueva ley no por supuesto que la UNAM está muy interesada en la nueva ley no hay una sola institución que no esté interesada en la nueva ley todas las instituciones todos los consejos estatales todos han buscado participar en la consulta de la nueva ley sin duda ha habido verdaderamente participación de la UNAM en las discusiones porque Conacyt abrió una plataforma para que la comunidad pusiera sus opiniones y además hizo una serie de reuniones o sea sí ha habido reuniones lo que pasa es que no sabemos esas reuniones a qué texto han llegado eso es lo que no sabemos pero reuniones sí ha habido y desde luego que la UNAM ha participado en forma muy importante igual que otras muchas instituciones empezando por la propia Anuyes Anuyes hace poco tuvo una reunión con Conacyt y lo que quieren es el texto o sea todo el mundo está diciendo el texto es un secreto muy bien guardado nadie lo ha visto pero todo el mundo quiere opinar sobre el texto o sea es muy difícil opinar si no has visto el texto tú puedes dar una opinión pero cómo sabes que está reflejado o no hasta que no la hayas leído entonces en resumen si hay interés en la UNAM si ha participado por supuesto que la opinión de la UNAM es muy importante sin ninguna duda ha habido interés de todas las instituciones de Anuyes y de todas las instituciones ha habido interés de las cámaras industriales porque hay que recordar que esto es una ley de ciencia tecnología e innovación y una cosa que no te dije Carlos y que es fundamental se me borró es la participación privada porque efectivamente es cierto en todos los todos los países en todos los países donde se ha llegado a índices altos de inversión hay mucha participación privada y eso requiere una política que favorezca esta inversión y se esperaría que hiciéramos eso también regreso a la pregunta de la consulta de la UNAM si ha habido mucho interés por otro lado creo que en los tiempos que quedan ya solamente queda hablar en el congreso si me explico o sea ya no hay tiempo para hacer una consulta en este momento a nivel de la universidad lo que hay que hacer es los grupos que ya están organizados ir a las cámaras al congreso a presentar su posicionamiento o participar en un parlamento abierto si las cámaras deciden hacer un parlamento abierto es el momento de opinar ya no daría tiempo yo pienso para una consulta dentro de la universidad creo que hay que enfocarse hacia el congreso y la universidad por supuesto que esté interesada y ha participado Montserrat López nos está también felicitado por tu plática y me dice ¿por qué cree que se sataniza trabajar con la industria se sataniza trabajar con la industria privada en proyectos de investigación en México? Bueno desde luego eso no debe de pasar ¿no? lo que sí es un hecho y esa sí es una queja yo creo que válida es que debe haber más interés por aprovechar la investigación hecha en México esa ha sido la discusión ¿no? la discusión ha sido desarrollar el trabajo también local y no solamente traer como una patente de algún otro lado sino buscar las patentes nacionales sí ha habido ejemplos muy interesantes de trabajo dentro de México muy bueno el otro día me estaban comentando y yo misma hablé con gente de Intel en Jalisco Intel es una transnacional pero en Jalisco usan todo talento nacional tienen contratados cientos de ingenieros y lo que hacen de su software y de su trabajo de cómputo luego lo exportan a otros países entonces la de ninguna manera hay que satanizar la relación con la con la industria pero hay que buscar que esa industria favorezca la investigación hecha en México por otro lado eso puede convivir perfectamente esta colaboración con la industria puede convivir perfectamente con una ciencia básica sin una aplicación directa en este momento y que termine siendo interesante para la industria no lo es cuando nace pero termina haciéndolo por ejemplo se habla mucho del descubrimiento del láser que viene simplemente directo de una predicción de Einstein y cuando lo descubrieron dijeron ya tenemos un descubrimiento ahora nos hace falta una aplicación que ahora sabemos que hay miles de aplicaciones pero en el momento que lo descubrieron era un producto directo de la ciencia básica entonces esta relación con la industria debe de convivir con esta ciencia libre por el deseo de conocer y yo creo que esa es la actitud sana y yo no veo ningún problema en que en México vayamos en esa dirección de hecho los jóvenes están en esa dirección hay muchas cosas que vienen de posiciones tal vez del pasado pero yo siento que los jóvenes tienen muy claro que se puede y relacionada con la respuesta que acabas de dar está la pregunta de ¿qué opinas lo que la desaparición que parece ser que se está haciendo del programa de cátedras patrimoniales de Conacyt que había sido una forma de incorporar a los jóvenes a la investigación bueno yo no tengo no creo que esté desapareciendo lo que ha pasado es que no ha crecido eso sí es eso sí es un hecho ha sido complicado ha sido complicado para ellos efectivamente como que quedaron en un momento un poco parecía como en el aire efectivamente la creación de las cátedras fue una forma de conseguir más plazas para investigadores al no haber nuevos centros de investigación había mucha gente muy calificada que no conseguía donde trabajar y era también una forma de traer gente de recuperar gente del extranjero para que regresara a trabajar en nuestro país el programa continúa hasta donde yo sé se ha respetado los catedráticos siguen en sus en sus trabajos y en su desarrollo de sus investigaciones lo que sí se puede decir es que no ha crecido eso sí es cierto pero es porque ha habido una dificultad económica en general entonces no la idea original era que era un programa que iba a seguir creciendo y creciendo iba a haber cada vez más cada vez más un poco al estilo de lo que sucede en Francia con CNRs que tienen miles de investigadores que dependen de CNRs y que luego están comisionados en muy diferentes lugares entonces digamos el programa no ha desaparecido yo espero que nunca desaparezca yo creo que no se puede además jugar con la vida de la gente la gente está haciendo su mejor esfuerzo tiene un compromiso México les ofreció una una quiero decirles que no es no es una cosa 10 años es una cosa para siempre si eres si eres lo que pasa es que digamos el proyecto de investigación tenía un cierto número de años pero no la plaza es una plaza que debe de repetirse año con año siempre y cuando cumplas con tu trabajo por supuesto y con ser miembro de las niñas es una de las condiciones que tiene el programa entonces en resumen el programa no ha desaparecido pero no ha crecido y yo esperaría que no desaparezca porque no sería correcto es un compromiso que se adquirió con gente tú puedes a lo mejor cancelar cosas inanimadas pero no puedes cancelar personas yo creo que ahí tienes que tener un cuidado muy muy grande y hasta donde yo sé el programa continúa tenemos otra pregunta de de Oliver López que también tenía que ver con el gasto que se está dando y que se puede programar si perdón es que se se cortó Carlos si gustas leerla perdón si bueno me preguntó varias cosas entonces si quieres Juliá pongo todo lo que pregunta y decides como contestar entonces ¿qué debería contar la nueva ley en términos de formación de recursos humanos cuando no hay condiciones para observar a los nuevos científicos? también ideas sobre cambios que debería tener el SNI para actualizar a los nuevos retos y realidades de la ciencia del país y si sería conveniente tener un programa de capacitación para tomadores de decisión para generar una cultura compatible con la ciencia en la formulación de política pues me gustó mucho tu frase de cultura compatible con la ciencia es una frase de Marcelino Cerejido dice que en México hemos formado muy buenos investigadores y se hace ciencia de primer nivel y hay artículos que compiten con los absolutamente mejores del mundo pero no tenemos una cultura compatible con la ciencia no pensamos en términos científicos y eso lo ha mostrado mucha gente durante la pandemia no tienen reacciones basadas en hechos y no tienen reacciones de digamos la metodología que te da un razonamiento científico entonces sí creo que ese punto que haces es muy importante creo que sí deberíamos de pensar en estos cursos pues yo no los llamaría de capacitación porque suena como un poco de nosotros hacia ellos yo lo llamaría como cursos de integración donde es muy importante eso te lo eso ha pasado mucho en comunicación de la ciencia ha ido cambiando el modelo de que el experto le dice a la gente a un modelo mucho más participativo en el que la gente también le dice lo que piensa y entonces viene una conversación entonces creo que sí sería buenísimo tener este tipo de acciones que sean participativas más que si me entiendes más que pretender que vamos a iluminar a la sociedad sino realmente escuchar a la sociedad y que la sociedad no se escuche cuando se comunica por ejemplo la ciencia es muy fácil comunicar hechos y resultados tú puedes decir el coronavirus es un virus de tal tales condiciones pero lo que es más difícil es transmitir la metodología porque sabemos eso cómo llegamos a construir ese conocimiento y eso es la clave en el momento que logremos transmitir esa forma de construir en ese momento crearemos una cultura compatible con la ciencia entonces estoy de acuerdo contigo deberíamos de hacer más esfuerzo en esa dirección solo que yo no lo llamaría cursos de capacitación lo llamaría lo llamaría cursos de inclusión lo llamaría no cursos sino reuniones de inclusión vamos a ponernos todos de acuerdo hay una actividad que se puso muy de moda en lugares como Dinamarca que la verdad es que los países escandinavos son un ejemplo de civilidad que se llaman reuniones de consenso entonces imagínense que el gobierno quiere hacer tomar una medida que tiene que ver con ciencia por ejemplo imagínense que va a ser un lugar para desechos desechos de basura y entonces invitan a la comunidad invitan expertos y hacen un panel muy plural donde los expertos explican de qué se trata qué significa la gente pregunta y finalmente entre todos obtienen un documento y se llaman reuniones de consenso porque la idea es que lleguen a un acuerdo entonces yo sí creo que en México nos haría mucha falta hacer reuniones de consenso parece que ya no hay más preguntas Carlos no sé si tienes alguna otra pregunta en el chat ¿qué pasa con el foro que hace poco creó CONACYT? bueno ¿se acuerdan que les enseñé que hay tres documentos legales? uno es la ley vigente del 2002 otra es la ley orgánica del CONACYT y finalmente hay lo que se llama el estatuto orgánico del CONACYT el estatuto orgánico del CONACYT es subyacente a esos otros dos la ley vigente y la ley orgánica por ser leyes tienen que ser tratadas de una manera diferente en cambio el estatuto sí puede ser trabajado internamente por el CONACYT o sea el CONACYT dentro de su junta de gobierno puede hacer cambios en el estatuto sin tener que discutirlo para nada con el congreso ¿no? como es la ley vigente la ley vigente cuando se hace una propuesta por la senadora de Tlaxcala lo hace en la cámara de senadores y entonces tiene que ser discutido en el congreso en cambio el estatuto se discute internamente entonces lo que ha hecho el CONACYT con su estatuto orgánico es cambiarlo lo ha cambiado ya tres veces de hecho y son cambios internos que le he ido haciendo que básicamente afectan al foro consultivo y así se ha ido cambiando las acciones para cada uno de ellos y ha ido publicando en el diario oficial de la federación estos cambios en el estatuto que contradicen a la ley vigente pero digamos son cambios que ellos realizan a través de CONAMER y luego publican en el diario oficial de la federación de hecho CONAMER lo único que checa es que no afectan a terceros y como son internos del CONACYT pues simplemente los dejaron pasar en esos cambios es donde crean este nuevo foro entonces aparece un foro que dirige el CONACYT que de alguna manera preside la directora general que asigna un secretario técnico que es alguien también interno del CONACYT e invita a los miembros del foro consultivo científico y tecnológico AC a que participen excepto a los representantes del sistema nacional de investigadores o sea el foro AC tiene 20 miembros en la mesa directiva y el foro interno tiene 17 porque los tres representantes del SNI no fueron convocados y entonces digamos corresponde a este cambio interno del estatuto todo esto es temporal porque tanto el estatuto como la ley orgánica tendrán que cambiarse con la ley general o sea eso tiene que quedar muy claro la ley general va a hacer todo de nuevo entonces la ley general pues igual y respeta lo que dice el estatuto igual y no pero lo que va a pasar es que después de que se apruebe la ley general van a tener que alinear todos los documentos la ley orgánica y el estatuto en este momento existe esta como espacio dentro del CONACYT el coordinador es alguien de CONACYT perdón el coordinador no el secretario técnico es alguien de CONACYT y el coordinador seguro ustedes lo leyeron es Guillermo Funes que es el presidente de la DIAD que es una persona muy respetable y muy bien con la que convivimos en el foro muchos años y que de hecho conoce muy bien al foro consultivo científico y tecnológico AC lo respeta y lo protege o sea él dijo que él no había visto nunca nada incorrecto en el foro etcétera entonces es un es un nuevo es una nueva oficina que tiene el mismo nombre y que pues según comentó Guillermo en una entrevista en la prensa lo que él quiere es seguir hablando con CONACYT y yo lo entiendo hay que hablar con CONACYT me parece lo lógico si CONACYT te invita a hablar pues hay que hablar con ellos yo creo que no hay no hay duda en eso entonces en resumen es un foro creado en el estatuto orgánico del CONACYT no es compatible con la ley puesto que no es autónomo y la ley lo que dice es que el foro tiene que ser autónomo pero es un nuevo foro creado dentro del estatuto que tendrá que ser revisado pues en octubre una vez que se defina la nueva ley general tendrán que volver a alinear los tres documentos sustantivos que son la ley orgánica la ley vigente la ley orgánica y el estatuto espero que eso responda a la pregunta ya no nos da tiempo para más preguntas querríamos los comentarios finales de cierre del doctor Alejandro Frank y muchísimas gracias Julia tenemos una audiencia muy amplia y todos felicitándote por una plática excelente no gracias a ustedes no te escuchamos Alejandro perdón perdón bueno solo queda agradecer a la doctora Julia Tagüeña esta extraordinaria charla en que no solo nos ha dado una gran cantidad de datos sino que nos ha mostrado su enorme disposición su enorme compromiso con la ciencia de este país y creo que esto podría ser pues un llamado al CONACYT a los órganos de gobierno a escuchar a la comunidad Julia ha sido una representante de nuestra comunidad legítima con una capacidad de trabajo entrega en muchos sectores y pues yo haría un llamado precisamente a a la tregua y más en esta situación de tan terrible que estamos viviendo con la pandemia y que es necesario hacer a un lado en este momento nuestras posiciones políticas y eso lo digo muy en general no solo con respecto a la ciencia llamar a que haya un diálogo entre los distintos sectores de la población para enfrentarnos a este grave problema y estoy pues muy feliz de que Julia ahora sea parte de nuestro Centro de Ciencias de la Complejidad porque agrega una voz inteligente y razonable y prudente a nuestro Centro Interdisciplinario muchísimas gracias Julia y pronto nos seguiremos viendo en el C3 muchas gracias gracias a todos hasta pronto y